hola mis consentidos como están si aún ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal y oh my god wow tenía desde el 22 y tenía desde el 24 de agosto que no me sentaba a grabar estengo aquí porque yo siempre vivo perdida la fecha el 24 de agosto que fue martes este fue el último día que yo grabé y de ahí en adelante 25 y 26 me tocó pelear con la calaca me tocó pelear y me tocó pelear mucho para volver a estar aquí grabando para volver a estar con mi hijo con mi esposo con mis perritos con mi familia como ustedes me tocó librar una gran gran batalla por mi vida que puedo decir que la gane la ganamos porque muchas personas se involucraron en esto mediante oraciones y buenos deseos el vídeo del día de hoy es justamente para contarles esta historia de todo lo que tuve que vivir para luchar por mi vida porque llegué al estado en que llegué que fue gran parte responsabilidad mía también de mis médicos y hoy les cuento todo yo quise grabar este vídeo la semana pasada pero la semana pasada cada vez que tocaba este tema para mí era irme en llanto pero creo que hoy creo que ahorita estoy en el punto de que puedo contarles sin llorar ya la situación entonces voy a contarle una historia también de cómo perdí por mi vida como vencí la muerte como la vida me dio una segunda oportunidad y qué es lo que pasa conmigo que me llevó a ese punto tan extremo de salud y qué va a pasar que en que en qué punto me encuentro ahora de mi salud así que vamos por este historieta y puede ser un poco largo así que empecemos ok como les dije en el vídeo este que les aparece en pantalla que también fue un historieta en donde les conté sobre que yo tenía un dispositivo intrauterino y que me lo retire yo creo que ya tres meses atrás yo les estuve contando eso en el vídeo que les aparece en pantalla cuando me retiraron mi dispositivo intrauterino este me dijeron que me iban a estar chequeando las siguientes seis menstruaciones los siguientes seis meses para determinar un paso a seguir en cuestión de minuto que cabe recalcar que este punto de borragias menstruales que son este menstruación es demasiado fuerte no es algo que me haya tenido resignador es algo que lo vengo atendiendo años 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 y años pero yo pensé que en el punto de bajar de peso con la manga gástrica esto iba a ceder iba a ayudar y todo esto y era algo pues que ya lo habíamos hablado con mi doctora y todo esto el 6 llegó tuve mi menstruación y aunque fue abundante no se le podía considerar una hemorragia o una menstruación simplemente bastante bastante abundante y no me preocupé más bien me alegre porque dijo que voy por buen camino tal vez no necesite la cirugía tal vez mi cuerpo con la pérdida de peso pues se va asentando bien con estas hemorragias y todo eso tuve la menstruación normal cuatro días típico de una menstruación cólico aquí cólico allá pero nada nada del otro mundo entonces yo estaba bastante contenta y bastante esperanzada de que mi salud pues iba por un buen camino pero esta felicidad se me acabó que fue el domingo porque porque este yo me fui a ikea con mi esposa a comprar unos muebles voy a estar cambiando este background para también utilizar este lado para grabar está cómoda está hecha queso y eso después les cuento y nos fuimos a ikea me fui con mi esposa porque yo sé que no puedo estar haciendo fuerza yo estoy consciente de esto que no puedo hacer levantamientos pesados y todo esto y pues me fui con mi esposo para que él haga todo ese trabajo caminamos cuando uno va a ikea camina y cuando uno va a ikea camina pero no hice fuerza simplemente caminé y busqué mis muebles y ya está o sea no hubo nada del otro mundo cuando ya me subí al carro este unos dos cinco minutos que iba en el carro sentí que algo me bajó y yo dije a mi expresión de nuevo y yo dije no puede ser señores llegué a mi casa con sangre hasta el arrodillo o sea me vino fuertísimo y ya de ahí casi no pude salir del cuarto porque es que era bastante tanto así que yo ese día me sentí frustrada y triste porque yo dije ok regresamos a lo mismo y quiere decir que mi salud no está mejorando inclusive yo hice un post en mi grupo de facebook porque si me sentí deprimida me sentí triste me sentí frustrada porque dijo que esto no está mejorando hasta ese punto de mi vida yo ya había tomado la decisión que me retiren mi útero si mi salud va a depender de un órgano al cual ni siquiera ya lo voy a utilizar porque no pienso tener más hijos que me retiren mi útero o sea que me retiren mi útero yo ya había tomado la decisión el lunes yo llamé a mi ginecóloga porque yo tenía cita con mi ginecóloga a fines de septiembre y yo llamé a mi ginecóloga para para adelantar esta cita y ya empezar a poner manos en esto porque yo ya no iba a soportar estar con estas menstruaciones tan bueno pero el lunes no me bajó mucho el lunes no me bajó casi nada yo pasé todo el día con un pad yo digo que lo del domingo fue como un laxos brutos de mi útero y pues bien inclusive yo recuerdo haber grabado vídeos 34 vídeos como siempre grabo y hice cita con mi médica delante la cita igual el día martes que me levanté por lo consiguiente no es me estaba bajando mucho y me sentía tan contenta porque yo pensé voy y les digo este fue un laxos brutos de mi útero inclusive el día martes grabé de nuevo 34 vídeos no grabé un montón de vídeos porque no quería grabar miércoles y jueves para tomar un descanso yo cuando quiero tomar un descanso de uno o dos días por a o b motivo este grabo de una sentada muchos vídeos para poderme dar ese descanso pero el martes ya del mediodía me empezó a bajar ya ahora sí bastante 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 y yo le dije a mi esposo ya estoy harta de esto y todo esto de tanto que empecé a tener que andar con unos pad o sea una yo le llamo pipipad porque utilicé los de mis perritos y tenía que a donde quiera que iba a poner un pad donde me sentaba para que esto no traspase porque es que era bastante era bastante era realmente bastante y me empecé a dar cuenta que volví a lanzar este tipo de coágulos inmenso normalmente una mujer vota coágulos cuando está menstruando pero cuando los coágulos son más grandes que una moneda de 25 centavos tienes que preocuparte mi doctora sabía que el tipo de coágulos que yo voto cuando me viene una hemorragia vienen a ser desde una pelota de béisbol hasta una puerta de una naranja o sea son así de grandes no yo llamé a mi doctora el día martes ella ella este me atendió y me dijo pero tú ya sabes cómo es esto no no le prestó mucha atención a mi preocupación y me dijo este tú sabes cómo es esto tú sabes que siempre te da así que si te llega a bajar bastante este me llamas o te vas al hospital este para que te pongan una transfusión de sangre pero fue algo así bien ambiguo no me dio nada como de concreto mira andate a este hospital ni nada simplemente pásate por cualquier hospital para que te pongan una transfusión de sangre pero no te preocupes porque esto es normal ya tú sabes tú y tú ya has pasado por esto pasó le hice caso durante la noche de ese martes era algo que yo había tenido menstruaciones fuertes pero como esa no como esa yo no había tenido nunca antes una menstruación era algo realmente fuera de fuera de lo común en mí era algo que es que bajaba este yo llegaba al baño a limpiarme me limpiaba me haciaba me ponía mis toallas inmensa sanitaria inclusive estaba utilizando estos pamper para incontinencia urinaria y yo salía del baño me sentaba en mi cama y de nuevo tenía que regresar al baño porque ya estaba demasiado empapada o sea era algo demasiado demasiado fuerte y le dije a pepe esto está mucho inclusive pepe me dijo vamos a tener que ir al hospital porque esto no lo veo bien ya para ese punto se empezó mi debilidad a hormiguearme las manos a sentirme un poquito cansada pero nada nada grave martes amanecer miércoles toda esa noche pasé es que es que era era demasiado era demasiado sangre lo que estaba botando y no veía mejoría alguna el martes y le voy a ir poniendo capturas no le quiero dar horas porque pues vivo perdida de las horas además que muchas cosas de las que viví fueron ya bastante confusas para mí porque ya ya estaba perdiendo demasiada energía demasiado sangre bueno el día martes en la mañana siete y media ocho siete ocho de la mañana yo estaba en twitter estaba echando mi total en twitter puse un post en mi cuenta de en mi grupo de chisme y maquillaje mi esposo me escribió eso de las siete y veinte siete y media de la mañana preguntándome cómo estaba y yo le dije que me siento me sentía peor que ayer porque de verdad que me estaba bajando bastante inclusive le mandé una foto de cómo se veía un pad y que cargaba pañales y sin embargo pues estaba bastante así y le dije que eso había tenido que cambiarlo tres veces durante dos de la noche y le dije que tenía miedo que ya estaba teniendo miedo él me mandó unos mensajes de audio diciéndome que este apenas llegar a la casa me iba a llevar al hospital para ver por qué es que esto no era normal estoy viendo la conversación de whatsapp con mi esposo para poderle dar horas porque de verdad que muchas ya desde ahí muchas cosas fueron confusas para mí pero desde ese último mensaje que le contestó a mi esposo que le conteste con un simple ok pasaron cosas que fueron bastante confusas para mí eso de las ocho de la mañana ocho y cinco ocho y diez no recuerdo muy bien este estaba tan tan empapada que yo ya sentía que la sangre había manchado mi espalda entonces digo me voy al baño me aseo y pues tenía que hacerme cuando llegué al baño vi que pues estaba demasiado sucia que lo mejor era darme una ducha si me sentía débil pero no 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 dimensioné lo débil que me sentía al punto que me meto a la ducha al meterme a la ducha mientras me estaba bañando fui sintiendo como poco a poco mi cuerpo ya no estaba respondiendo sentí como ya alzar las manos para enjuagarme el cabello era como que poner demasiada energía en eso y yo sentí que me estaba desvaneciendo como no quería pegarme porque yo sé que si te pegas en la ducha puede ser grave yo iba intentando sentarme y me desmayé yo había dejado a mi hijo en mi cuarto durmiendo con los perritos entonces ellos no sintieron este desmayo el bebé duerme profundo me desmayé yo calculo que estuve desmayada unos 30 minutos más o menos y lo calculo por un mensaje que le mando a mi esposo de cual pues no me acuerdo haberse lo enviado bueno me he desmayado en la ducha con la ducha este cayendo lo siguiente que me acuerdo es que al abrir mis ojos yo lo único que le decía a dios es dame 5 minutitos de fuerzas más ayúdame a levantar de aquí solo quiero 5 minutos porque en mi mente estaba de que no quería que mi niño se levante a dormir y vea a la mamá tirada en la ducha desnuda y chorreando de sangre yo pensé yo pensaba que yo lo único que quería es que mi hijo no me encuentre en ese estado que no quería que se asuste aquí viene como lo que yo le llamo como una especie de milagro porque yo no tenía fuerza para nada y lo único que sentí es que alguien me ayudó a pararme de esa ducha que alguien me cogió esos hombros y me ayudó a pararme me ayudó a vestirme porque me vestí este ni siquiera me peiné recuerdo haberme hecho simplemente un chongo y todo esto y llegué a la cama de mi hijo vestida y ahí me acosté un rato en este lazo de tiempo este yo le he mandado un mensaje a mi esposo a las 8 y 51 de la mañana se lo juro por lo más sagrado que tengo yo en la vida que no recuerdo haberle enviado ese mensaje me imagino que estaba tan tan fuera de mí que simplemente no lo recuerdo llegué a la cama de mi hijo y ni siquiera podía hablar estaba tan tan débil que no podía hablar cogí unos minutos de aliento y lo pude llamar y le dije papi jose levántate necesitas llamar al 911 por mano jose se levantó y hizo justamente lo que le pedí llamó al 911 por mí siguió todas todas las instrucciones que el rescue le dio como esconder los perros en un cuarto este y los espero en la puerta para esto también mi niñito había llamado al papá pero el papá ya venía en camino porque pues como les digo yo les había mandado un mensaje llega el rescue y yo no me podía ni siquiera parar de esa cama de lo débil y débil que estaba cinco minutos de que el rescue estaba ahí en la casa a diez gracias llegó mi esposo y yo este me sentí aliviado porque ya sabía que ya que llevan a mí y mi hijo pues ya se queda con algo bajar a este rescue en particular este me hizo caminar me hizo caminar y bajar las escaleras y yo sentía cómo se me iban mis pocas energías cada paso que daban para bajar las escaleras ok pero bueno llegué a la me entraron en la ambulancia en el ambulancia enseguida me pusieron una central una línea central en las venas me exprimieron recuerdo tanto un suero en los sueros de la ambulancia son pequeños los exprimieron y aquí viene una anécdota bastante chistosa porque este todo es inglés no todo en inglés y cuando me pedían mi número del social yo se los daba en español y me quedaba mirando y es que no sé por qué no me acordaba los números en inglés no me los acordaban entonces poquito a poquito se los fui dando en inglés pero es que no me acordaba del mismo que no me acordaba cómo decir ningún número en inglés ni siquiera mi fecha en nacimiento todo lo contestaba en inglés mi nombre y ciertas cosas así pero cuando me preguntaban algo que tiene que ver con un número yo se lo daba en español o sea no sé dónde he cargado mi mente y era algo de lo cual me reía después bueno en fin me llevaron a un hospital pequeñito que queda a cinco menos de cinco minutos de mi casa que se llama el de jefferson hospital fue una especie de error que me han llevado a ese hospital este hospital es pequeño no tiene gran servicio que digamos y simplemente como que si yo atienden emergencias básicas pero bueno estuve ahí en el hospital a los sueros que me metieron este que me hidrataron en cierta forma me devolvieron un poco la energía me devolvieron bastante la energía inclusive yo me pude parar a ir a que dar una muestra de pipí porque pues siempre te hacen muestras de esto para ver si estás embarazada y todo esto y yo me paraba de lo más normal si débil si cansada pero me paraba entonces ahí recuerdo tanto que el doctor que me atendió me pidió los datos de mi ginecóloga para hablar con ella algo que fue simplemente imposible que la contacte porque por a o b razón ella no y no quiso hablar o no tomó tiempo de hablar con el señor de emergencia con el doctor de emergencia el doctor de la emergencia me dijo que iba a hablar con algún ginecólogo del área para preguntarle sobre esto ya que no era ginecólogo vino me hizo un examen pélvico y todo esto y me dijo porque estaba presentando una menstruación heavy nada más simplemente fuerte que no me preocupe que me iba a mandar a casa y que descanse tome mucho líquido y ya está y grave error grave error que me enviado a casa y que yo haya aceptado que me envíen a casa grave error tuve que haberme rasgado para que me manden a otro hospital que me puedan dar una mejor atención una atención directamente ginecológica pero me dejé guiar sobre lo que dijo el doctor y horas después de haber estado ahí en el hospital pues me dieron de algo y mientras estuve en el jefferson yo sí me sentía bastante bastante débil mi esposo me decía dile al doctor yo le dije es que ni siquiera puedo hablar porque cuando yo recién llegué allá al hospital sí que me sentía débil porque inclusive yo cuando entré al jefferson hospital la enfermera me dio un golpe aquí porque yo me iba desmayando y ese golpe que te dan aquí como que te hunden te levanta pero bueno como le digo ahí en el jefferson el doctor lo mismo me dijo que era poco lo que podían hacer por mí yo digo si era poco lo que podías hacer por mí porque no me mandaste a otro hospital pero también fue mi error haberlo aceptado así me dieron de me dieron de alta como golpes estuve muchas horas porque me dieron de alta como 5 a la tarde en fin me dieron de alta cuando yo y salí caminar bueno me dieron de alta mi esposo me pasó a recoger y yo caminé desde donde estaba en emergencia hasta el carro de mi esposo y yo sí sentía como se me iban las fuerzas pero yo dije que es normal o sea también fue muy culpa mía de no prestar atención lo débil que se sentía mi cuerpo cuando me subo al carro tuve como un ligero desmayo porque mi esposo echó a andar el carro y yo no me podía poner el cinturón de seguridad cosa que él estaba estacionando y me dijo mami tú tú necesitas regresar al hospital y yo le dije que no 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 vamos vamos para la casa llegando a la casa llegué sucia estaba bastante sucia y le dije a mi esposo llévame directo al baño porque me quiero hacían para acostarme y recuerdo que este subo las escaleras y ya iba como a desmayar no me apuntó que si perdí por unos segundos la conciencia de lo que ya me estaba desmayando y pepe estaba por llamar a mi 11 y yo retomo la conciencia le dije no 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 acuérdate que el doctor me manda a reposo grave error con grave error de mi parte pero es que ella se hace la valiente ese miércoles amanecer o jueves esa hemorragia era algo incontrolable eso era algo realmente horrible 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 era algo que estaba perdiendo demasiada sangre los coágulos que yo sentía que votaba eran demasiado grandes por rato sentía que la sangre salía hacia chorro y por rato sentía que la sangre salía en coágulos y yo ya me estaba realmente asustando de toda la situación acabo de recalcar esto me había olvidado decirles mi esposo normalmente se va a trabajar dos y media de la mañana y llega a 10 de la mañana entonces son las ya del día jueves en la madrugada como tres y media tres y cincuenta mi esposo me dijo que apenas abra los ojitos pues le mande un mensaje y yo le contesté eso a las 5 y media de la mañana porque estaba entre que me levantaba y me despertaba ok y yo le dije eso a las cinco y media de la mañana que apenas ya me levante bien iba a llamar a mi doctora para que me diga que tengo que hacer es porque eso ya era era demasiado demasiado la cuestión es que eso a las nueve y media de la mañana yo le escribo a mi esposo que me sentía igual de débil que el día anterior y que estaba llamando a mi doctora para que me atienda incluso yo le dije pepe si no me paran en este hemorragia yo voy a morir me le dije y yo bueno llamé a mi doctora y nunca me quiso acoger la llamada no me quiso acoger la llamada el chico que me atendió el secretario que me atendió me dijo es que ya tiene mucho que hacer y no te quiere acoger la llamada y yo le dije que me atienda por teléfono que me de instrucciones de qué hacer porque yo estaba yendo no o sea estaba demasiado mal y medio que te voy a hacer un espacio a las 11 de la mañana para que vengas al consultorio le dije pues que no me puedo ni mover de mi cama o sea que yo solo quiero que me coja una llamada explicarle lo que tengo y que me den las instrucciones a seguir el chico intentó porque me dejó bastante tiempo y espera y me dice es que ella dice que está ocupada y no te quiere buscar la llamada y yo le diré mira está bien porque está bien que que hago dime dime tú a qué hospital voy en caso que me esté sintiendo peor de lo que me estoy sintiendo y me dijo mira ándate al jeans hospital que tiene un excelente servicio de ginecología y que son de tiene uno de éste y que tiene uno de los mejores quirófanos de la ciudad no pierdas tiempo me dijo si te sientes así de mal ya vemos que la doctora no te quiere atender ándate al hospital cuando el enfermero me dice esto yo dijo que voy a a levantarme a sear para que apenas venga a pedir al hospital recuerdo tanto que cuando me siento en la cama para seguir al baño es que sentí que no podía ni con mi vida al mismo y yo dije no la voy a hacer yendo solo al baño y me volví a acostar y dije espero mi esposo llega pepe y dice estás pálida mujer estás pálida y le digo sí papi mira llévame al baño me muero por hacer pipí me muero por hacer pipí y pues cuando regrese del baño llamas al rescue para que me lleven al hospital algo que tenemos en cuenta es que si llegas en una ambulancia de una forma u otra te atienden más rápido que que si tú vas directamente de emergencia pero me ayuda a parar de la cama y mi cama del baño están pegaditas voy a insertarles fotos para que ustedes vean lo cerca que está recuerdo haber dado 6 7 pasos y lo siguiente que recuerdo es el rescue golpeándome durísimo en el pecho y obligándome a sentar porque yo me había desmayado en los brazos de mi esposo entre el baño entre la puerta del baño y mi cuarto me había desmayado por completo en ese tiempo que estuve desmayada mi esposo me gritaba yo no eso es lo que él me cuenta y me decía mami no te me vayas mami no te me vayas él dice que me puse blanca 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 y con los labios morados yo sé por si una vez mi niño había tenido que llamar a emergencias hacer todo lo que el rescue le dijo en cerrar a los perros y esperar a emergencias en la puerta les digo que lo siguiente que yo recuerdo era el rescue golpeándome durísimo y yo gritándole déjame dormir déjame acostarme porque él me obligó a estar sentada y yo le gritaba déjame acostarme perdón déjame acostarme y él me decía no te acuestas quédate con nosotros quédate con nosotros y que la y era que la otra persona del rescue estaba subiendo una silla de ruedas para bajarme las escaleras porque yo no podía ni parar y él no me iba a obligar a caminar entonces muy gentil él que era un señor altote altote rubio me decía que no que no me iba a permitir acostarme sube en la silla eléctrica y yo estaba tan tan débil es que estaba débil que lo único que quería era dormir y él me dijo no te duermas no te duermas quédate aquí con nosotros me suben a la a la a la silla a la silla este de ruedas y me amarraron me amarraron ahí y recuerdo ir bajando las escaleras que me iban bajando la escalera totalmente desmayada pero lo que iba bajando las escaleras vi a mi niño del espejo este sentado en el sillón de la sala y cogí fuerza y le dije papito todo va a estar bien no llores no te preocupes que todo va a estar bien no sé de dónde saqué fuerza para decirlo eso en mi hijo porque yo me sentía que me estaba muriendo cuando ya el este la las estelos del rescue me sacaron de la casa recuerdo que empecé a como a botar espuma a vomitar una baba fea horrible y me estaba entrando en paro lo siguiente que me recuerdo de cuando empecé a botar la baba era yo ya acostada en la camilla del rescue y dentro de la ambulancia me dieron el electro shock y me levanté eso sí ha sido horrible porque te hace te levanta y me dijo del rescue no te duermas por favor no te duermas quédate aquí con nosotros quédate luchando con nosotros dentro de la ambulancia después de electro shock este que ya me decían que no me vaya que me quedé ahí luchando me pusieron una línea central y me exprimieron esta vez dos de esos sueros chiquitos que están dentro de la ambulancia y me repetían no te duermas no te duermas quédate con nosotros lucha con nosotros y yo dije ok si voy a luchar me determiné desde ese instante a luchar por mi salud porque yo sentí que si me estaban dando un electroshock es porque mi mi estado de salud era realmente delicado y no quería morirme y no quería dejar ese niño de 11 años solo era gran parte de mis pensamientos era mi niño de 11 años porque me necesita y no es que no quiera a mi hijo no llora a mi hijo mayor lo adoro con mi vida pero ya tiene 21 años y ya en cierta forma para bien no para mal está encaminada y pensaba venía en mi mente la cara de mi esposo de frustración y con lágrimas porque cuando me levanté del desmayo que me golpearon aquí yo vi en la cara de mí de mi esposa de mi mango manager con alguien bueno al del radio mi esposo le había dicho que por favor no me lleven a jefferson hospital porque el día anterior me habían dado de alta y el del rey dijo como que le dieron de alta es imposible que le hayan dado de alta en esta situación pero en final del región aceptó nuestra petición y me llevó para el jeff hospital llegando al jeff hospital ustedes saben estamos en plena pandemia y los protocolos en cierta forma han cambiado me tenían en la sala de emergencia haciéndome exámenes este sacándome sangre y me acuerdo que se acercó este que te toma las pruebas de sangre y me dice te puedes parar para hacer una prueba de pie y yo le dije no puedo ni hablar y él me dijo que no te preocupes vamos a hacerte la prueba de embarazo a través del examen de sangre pero esto va a demorar un poquito más y estaba yo ahí en emergencia diciendo atiéndanme ya atiéndanme ya pero los nuevos protocolos del córbito hacen las cosas un poquito más lentas porque no te pueden este llevar a la habitación donde te van a terminar de atender hasta que pues sepas este el resultado de la prueba de COVID pero por lo pronto me tenían con unos sueros bastante grandes ya me habían puesto en de residuos que son chiquititos y acá me tenía muy grande y yo decía ya ayúdenme ayúdenme porque yo sentía como eso eso era que estaba yo sentía como me estaba desangrando como parte de mi momento en emergencia de que sentía como un coágulo se quedaba atascada en mi vagina y yo tenía que apujar para que salga porque así de grande eran los coágulos que yo estaba buscando me sacaron sangre me dieron vuelta hasta que por fin después de un no recuerdo el laxo del tiempo pero ahora ha sido hora hora y media que por fin me estaban trasladando a la habitación para atender y yo yo no sé de dónde estaba sacando energía para mantenerme despierta porque mi presión había bajado a menos de 60 pero yo estaba despierta porque yo estaba determinada de echar por mi vida aquí viene una parte de la historia que tienen los héroes que me salvaron la vida bueno me subieron la habitación y recuerdo a este bello y hermoso doctor que de cariño le digo el doctor gritón que empezó a gritar y porque la suben recién yo tenía habían como seis enfermaras en esa habitación y dos médicos así de grave era mi situación este de salud que habían tantas personas alrededor de mí la enfermera que tenía de este lado por su gaspetera la jefa de enfermeras de área y ella estaba exprimiendo el suero el doctor que les digo el doctor que gritaba del doctor jefe del área que decía donde está la otra línea central y otra enfermera de este lado me estaba poniendo otra línea central aquí para que me pongan otro suero y de un momento a otro me vi dos enfermeras una de cada lado exprimiendo un suero cada una había otras enfermeras tomándome la presión otra enfermera poniéndome unas medias antes de unas medias especiales y poniéndome unos aparatos para tomarme la presión desde el pie desde mi pie y también tenía un aparato de la presión aquí eran muchas enfermeras dando vueltas alrededor del mío y este doctor gritando por qué la suben recién la enfermera del lado mío decía es que estábamos esperando el test del cob y el grito aunque el de fucking cob y te porque no la subieron desde antes y las quiero que la atiendan rápido eso doctor gritaba y yo le decía al doctor doctor tengo un hijo de 11 años no dejes que me vaya y él me dijo lucha con nosotros quédate aquí quédate aquí con nosotros estamos para salvarte la vida y yo y decía conversa conversa y yo conversaba de mi hijo conversaba de mis perros conversa de mi esposo y la gente me decía porque hubo parte de que yo estaba perdiendo tanta energía que hablaba pero con los ojos cerrados y me golpeaban dice levántate no me pienso dormir no me pienso dormir y yo vi esa presión a menos de 60 y miraron el monitor porque cada vez que yo veía la presión pues como que me angustiaba más porque yo sabía la gravedad de la situación el doctor gritó y empezó dónde está la uji dónde está la uji y la uji ya estaba atrás de él tomando notas y dice atiéndala me da gusto ver cómo el gritaba por mí la uji se me acerca y me hizo un par de preguntas y yo le decía que tenía miomas y me dijo que ella me dijo no te preocupes no te vas a morir por esto esto es normal unas hemorragias fuertes así es normal cuando estás tal vez entrando a la menopausia y pues también tienes miomas no te preocupes vamos a hacer todo lo posible por parar esta hemorragia y todo esto y me dice ahora voy a revisar te voy a alzar la sábana para revisarte la doctora que se llama patricia que ella este estaban blancas y a lo que abrió la sábana y vio el estado de hemorragia en que yo me encontraba que era eso parecía una escena del crimen vi cómo se le fue el poco color de sus mejillas y la vi pálida y yo le dije es grave no cierto y ella me dijo simplemente me puedo decir no te preocupes vamos a parar esto para esto ya estaba mi esposo ahí mi esposo y yo tenemos documentos legales firmados para que un momento dado de salud el otro pueda tomar una decisión sobre la salud sobre la salud del que está enfermo mi esposo estaba con esos papeles legales y empezó a hablar con la ginecóloga y yo le dije a pepe pepe si es de que me quiten el útero que me lo quiten ya pero ya mis placas estaban demasiado demasiado bajas y esa era una de las más grandes preocupaciones de los doctores la ginecóloga le estaba explicando a mi esposo que si que ella iba a ser un legrado un terino y yo le dije doctora pero no estoy embarazada y me dijo no es que el legrado no solamente es para las personas que están embarazados perdiendo un bebé el legrado también se hacen este tipo de casos donde hay que pues limpiar todo dentro del útero el revestimiento para lograr parar el sangrado ella le dijo que dado el caso de que sea necesario sacarme el útero al entrar de ver el estado del útero pues lo iban a retirar pero que para ella no era una probabilidad número uno porque yo estaba demasiado débil como para resistir una operación así que ella iba a intentar y esperaba que con el legrado iba a ser más que suficiente para parar la hemorragia y bueno mi esposa firmó todos los documentos en esa entró el doctor gritón y le dijo tienes 10 minutos para tenerla en quirófano ya está la sangre en quirófano tienes 10 minutos para operarla la quiero ya en quirófano y yo por dentro gritaba eso mamón porque yo estaba feliz estaba tan feliz de que me estaban atendiendo que por fin estaban tratando de llegar de parar la hemorragia que yo no me dormía a pesar de que mi presión era un asco me llevan a quirófano recuerdo tanto que estaba el anestesiólogo con la asistenta y yo le quedo mirando la cara al anestesiólogo y le digo tú tienes hijos y me dijo si tengo tres y yo le dije tengo uno de 11 años por favor ayúdame a regresar a casa por favor ayúdame a regresar a casa y él me dijo no te preocupes ese niño va a tener mamá para rato y qué fuerte que eres no entiendo cómo está despierta con esa presión tan baja yo lo que hizo fue cerrar mis ojos pedirle a dios mucho porque salvo en mi vida bueno yo recuerdo que cerré mis ojos yo normalmente le tengo un poco de miedo a la anestesia porque no hace uno a veces siente que uno no se va a levantar pero sabía que esta anestesia era muy especial porque era para salvarme la vida ya lo siguiente que recuerdo es que abro mis ojos y había otra enfermera y yo ya estaba en el área de recuperación de cuando uno sale de cirugía y dije dios mío la logré me salvé y ya sentía como que nada me bajaba que ya habían parado la hemorragia y ustedes no tienen idea lo feliz que me sentía lo feliz lo feliz que me sentía estaba tan contenta de haber salido de esa de esa este de esa cirugía que no me importaba ni mi presión arterial y tampoco me importaba si mis plaquetas estaban bajas yo en ese instante mi única felicidad mi único pensamiento es que me salió ya hasta eso porque me había mandado un mensaje de la verla ahora eran las 5 y 53 y me dicen mami todo salió bien me llamaron del hospital hoy no te bajes casa tienes que hacerte seguimiento porque tienes las plaquetas bajas nada de peligro y todo eso y al ratito cuando ya me llevaron a la habitación mi habitación ya estaba pete ahí esperándome y les juro que yo estaba feliz yo estaba muy muy feliz de estar salida recuperación y aquí viene otra lucha para mi salud era que había pasado la ginecóloga me indicó que cuando abrió cuando entró a mi útero porque fue por medio por vía vaginal y si yo sabía que iba a encontrar bastante sangre pero nunca nunca la cantidad coagulada que tenías dentro del punto me dijo tu útero está mal tiene miomas pero no tan mal como para causarte este tipo de hemorragia y me dijo aquí hay algo más que un útero en problemas y tenemos que llegar a que es lo que te está causando este moral para esto ya me habían puesto un par de transfusiones de sangre en quirófano y no lograron estabilizar ni mi presión ni mis placas pero les juro que yo estaba tan tan feliz de que ya no sentía hemorragia que yo dije lo otro lo irán arreglando ella ahora no es no sé cómo no es de cómo llegué a la habitación les juro que estaba contenta estaba mi esposo y yo le digo pepe estoy bien la libre estoy contenta que va a tener mar y para rato llega la enfermera y le explicó a mi esposo que mis placas no se terminaban de estabilizar ni mi presión por lo que iban a estar monitoreando todo lo toda la noche que tal vez esa noche no iba a poder dormir porque me iba a estar monitoreando de cerca yo le dije a pepe vete a la que a la casa estate con mi niño que yo voy a mantenerte pues al día de mensajes y todo esto por favor ándate con mi bebé y dile que porque todo está bien eso ya me la tarde llamé a mi hijo ya me mandé mensajes estaba bastante contenta estaba bastante contenta pero todavía faltaba mucho que descubrir me recuerdo que la enfermera entraba y salía de mí de mi cuarto cada 10 20 minutos y yo ya decía que raro porque entras a cada rato y ya me dijo no logramos estabilizar ni tu presión y tu placa pero no te preocupes estamos trabajando en esto no recuerdo a la hora que ella me dijo tienes ganas de hacer pipí y yo le dije que si ella me iba a traer una cosa para hacerme pipí mientras estaba acostada yo le dije no yo quiero levantarme al baño y quería levantarme al baño y está segura si alguien me ayuda a ir al baño yo voy al baño y si me sentí débil cuando me paré al baño pero les digo yo tenía una energía tan fuerte de la alegría que es que no estaba en ya en la morra ya que nada me sentía superhéroe y cuando fui al baño comprobé que no estaba en la morra ya una vez más porque ya no me bajó sangre ni nada por el estilo y estaba muy muy feliz y la enfermera dijo y la enfermera me dijo niña muchacho usted sí que valiente usted sí que es fuerte y yo le dije ya no tengo morra ya estoy feliz por eso eso de las tres de la mañana que ya vendría a ser viernes no se lograba estabilizar ni mis placas ni mi presión y me pusieron otra pinta de sangre a eso como casi cuatro de la mañana me bajó demasiado la presión y decidieron mandarme a este critical care yo pues estaba tan feliz que no sentía la gravedad de la situación que aún yo no había salido de peligro inclusive cuando yo le dije a mi esposo que me estaban enviando a criticar que le dijo mami eso me preocupa yo le dije no simplemente que me querían tener monitoreada y entraba y salía a las enfermeras y decían no logramos estabilizar ni tu presión ni tus placas y donde esto sigue así vamos a tener que dormirte y pasarte a este a luz y yo digo que está bien y recién me doy cuenta que era que me querían inducir un poco y no lograban estabilizar en esto que en ese instante ya habían puesto dos pintas más y no lograban estabilizar ni mis placas ni siquiera mi presión tenía el miedo que se esté formando una hemorragia interna y me hicieron un examen un ultrasound para ver si tenía una hemorragia interna y no la estaba teniendo pero no me lograban estabilizar la ginecóloga estaba partiendo que no entendía por qué la situación y el doctor gritón tampoco entendía la situación y dijo vamos a buscar un hematólogo a la hora de ella no recuerdo las horas exactas pero llegó mi ginecóloga con alemán con la hematóloga oncóloga y me empezaron a hacer una serie de preguntas y entre esas series de preguntas era que yo era paciente bariátrica y me preguntó tú estás tomando todas las medicinas que te mandaron las vitaminas después de ser paciente bariátrica y yo le dije la verdad que no las tomaba como me las habían indicado me pregunto si yo ya estaba muy anémica para ese punto me preguntó desde cuando yo sufro de anemia y yo le dije que sufría de anemia desde muy muy pequeña la ginecóloga me preguntó que si mi doctora en particular me ginecóloga si yo le había dicho y el puerto de los coágulos que yo votaba anteriormente yo le dije que sí y me dijo no comprendo como yo nunca te envió donde un hematólogo a ver qué es lo que la hematóloga me dijo creo que tengo aquí la pieza que le faltaba el rompecabezas pero te voy a mandar a hacer unas pruebas de sangre de emergencia y se fue llegó la enfermera y me sacó en total 14 tubos de sangre que yo recuerdo que le digo esto me estás sacando sangre me estás poniendo como estamos porque no yo andaba pues así con ganas de bromear y ya me dijo así en la vida te damos y te quitamos tal linda temprano mérito en el arzo de dos horas después que me hayan sacado estos tubos de sangre llegaron dos hematólogas la que ya había visto y una nueva y me dijo hemos encontrado la pieza tu sangre colapsó tienes por lo que veo tres tipos de anemia diferente tu sangre llegó a un punto que no supo cómo comportarse cuando terminó la menstruación se desató colapsó salía líquida como salía el coágulo y es porque tu sangre no está no estaba respondiendo no supo cómo comportarse ante esto vamos a empezar con el tratamiento a la voz de ya vamos a ponerte un licuado o sin número de vitaminas en tu suero vamos a ponerte unos sueros especiales que en total te voy a mandar seis que tienen que estar en tu sistema en menos de dos horas aparte te voy a mandar a inyectar vitamina b12 etcétera 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 y etcétera me empezaron a poner estos sueros que he dicho sea de paso me ardía la vida cuando entraban a mis venas porque según la enfermera me explicó que tenía magnesio y esto no suele pues quemar un poco cuando entraban a mis venas y fue así como pudieron estabilizar me estabilizaron yo sentí que mi presión empezó a estabilizarse al segundo suero que me estaban poniendo del cóctel de vitaminas que me mandó la oncóloga la hematóloga en color fui bien como poco a poco mi presión empezaba a subir de 80 a 90 de 90 a 95 después bajaba pero llegó un punto que llegó a 100 y de ahí a diferencia ya no bajó y también mis placas empezaron a subir de manera muy muy considerable porque ya me estaban dando al tratamiento adecuado entonces mi problema no solamente fue un útero cubrió fue que mi sangre colapsó mi sangre colapsó y así pase todo el viernes ya el sábado en la mañana por si me movieron a una habitación regular para pues proceder a darme el alta pero para esto tenía que volver a ver a mi doctora mi ginecóloga el doctor victoria la oncóloga la ginecóloga me dijo tenemos todavía el camino que recorrer para estabilizar tu salud porque esto puede repetirse pero vamos a trabajar para que esto no se repite me preguntó si quería regresar a mi anterior ginecóloga o me quedaba con ella y en definitiva mi respuesta fue que me quedaba con ella porque no quiero volver a ver a mi ginecóloga no me atendió cuando lo necesite nunca buscó más allá de mi ginecóloga la oncóloga que me atendió en el hospital no da consultas externas porque ella ya simplemente es este simplemente ya atiende en el hospital y es profesora pero me refirió a un hematólogo experto en anemia hematólogo oncólogo también que es el doctor queen king que es él que él es que me va a atender mi problema de mi sangre de ahora en adelante ahí lo voy a ver el 15 de septiembre y ya para esto pues tiene todos los resultados de exámenes adicionales que me mandaron a ser especiales para mi sangre ok a mi ginecóloga la vi el 31 de agosto y me dijo que teníamos un camino por recorrer todavía ella me dio dos opciones para mí útero pero también me dijo que primero quería ver un esquema de contraste para poder tomar la mejor decisión sobre mi útero y tengo cita para este skin el 24 de este mes y pues en eso estoy recuperándome ok entonces eso fue todo lo que pasé durante esos días fue muy difícil porque por rato sí pensé que perdía la batalla mi más grande motivación fue mi niño del espejo la valentía que estuvo de llamar dos veces al resto y por mami es algo que me ha dejado sin palabras de que estoy creando un muchachito fuerte un muchachito muy inteligente muy bien fue bastante duro lo que viví y acepto parte de mi responsabilidad por haber descuidado mi salud al punto de no tomar la vitamina y sobre todo no haber escuchado las señales que mi cuerpo me dio de que algo estaba mal que venían meses teniendo síntomas a los cuales decidí ignorar y les voy a decir cuáles y los tengo anotados los anoté el día que estuve hablando con la oncóloga hematóloga cuáles fueron los síntomas que yo no preste atención moretones que aparecían de la nada de la nada yo aparecía con moretones aquí en los brazos en la espalda por aquí y yo decía me golpeé y no me di cuenta donde no no eran golpes era simplemente que mi sangre ya estaba empezando a colapsar adormecimiento en las manos y yo me empecé a levantar con adormecimientos bastante fuertes en las manos y en los pies que no le presté atención yo decía ok me dormí así o que se llevó a la circulación con síntomas que decidí no prestar atención tenía ligeras pérdidas de memoria inclusive yo cuando hago vídeos de drama nunca había hecho este guión y tuve que empezar a hacer guiones para poder no olvidarme de los puntos importantes del vídeo que estaba grabando porque estaba teniendo pérdidas ligeras de memoria fatiga mareo pérdida de concentración y en cuanto a la fatiga o fuerza yo llegué a un punto de que no podía abrir la botella del agua simplemente no la podía abrir era algo que me dolían las manos horrible y yo no podía abrir yo le decía a mi esposo déjame abriendo las botellas porque yo no puedo abrir la botella y yo diga es cansancio es agotamiento no es normal es la edad y decidí no prestarle atención a eso y eso no es normal para nada las manchas que tengo en mi pecho se regaron casi por todo mi cuerpo aquí en los brazos la espalda la barriga las piernas y yo digo que las manchas me siguieron creciendo y no eran las manchas no era mi piel era la anemia que se estaba acrecentando en mi cuerpo síntomas que yo decidí ignorar y quiero que tomes de ejemplo este vídeo de que tu cuerpo es una máquina perfecta que cuando algo no está funcionando bien es que te está pidiendo a gritos que busquen a llorar que prestes atención a tu salud pasamos toda la vida nosotras las mujeres es preocupándonos de los hijos del esposo de los perritos de la casa y a nuestros síntomas decidimos dejarlo de lado y no les prestamos atención cada que recuerdo la cara de angustia de mi esposo de mis dos hijos de mis amistades de karen lidia este katy muchas más recuerdo ver sus caras de angustia de ver en la situación que yo me encontraba y hoy más que nunca me doy cuenta que si yo me descuido los estoy descuidando a ellos porque soy una parte importante en su vida si yo me lastimo ellos van a sentir ese dolor porque me aman yo pensaba que estaba bien en preocuparme de todo el mundo menos de mí sin darme cuenta que al no preocuparme de mí me estaba despreocupando de ellos he aprendido esta lección de la manera más dura porque estuve a punto de perder mi vida estuve a punto de ir y de dejar un niño de 11 años sin esta mamá que tanto él necesita cuando estaba gritando en esa habitación del hospital sálvame por mi hijo era porque sabía que este niño me necesita necesita que hace un niño de 11 años sin su mamá no puede el soportar que se vaya a ser mamá cuídense busquen el médico adecuado para su sangre toda la parte toda parte de nuestro cuerpo tiene un especialista no hay especialista para los muñeros no podólogos su sangre también necesita un especialista y es un hematólogo yo ahora voy a tener va a tener que trabajar duro con mi hematólogo experto en anemia para salir de esto porque esto se puede volver a presentar mi sangre no está 100% bien y tengo que cuidarla he recibido chanclazos de muchas partes me han dejado como chanclaves en el piso porque tienen razón yo decidí descuidarme también un poco de falta de trabajo de mi ginecólogo porque en el momento que le dije cuál era el porte de mis óvulos ella tenía que darse la idea de que eso no era simplemente un útero en mal estado venía más allá ella bueno no todos los doctores indagan al cien por ciento de tu salud no todos los doctores tienen esa ética profesional y es algo que me duele porque esta doctora la venía viendo muchos muchos años no no fue con ella que tuve a jose porque el doctor con el que tuve a jose se jubiló hace tiempo pero ya tenía siete años con ella seis años con ella y no pude indagar un poco más de mi salud no le importó no la quiero volver a ver yo sé que parte de esto es mi responsabilidad también al dejar mis vitaminas pero ya tampoco indago un poco más yo hasta el momento no busco culpables de todo esto solo busco soluciones y estoy aquí estoy aquí luchando porque no me quiero ir todavía no es tiempo para que no lo vayan agradezco a todas las personas que oraron por mí hicieron cadenas de oraciones que hicieron ayuno maría este vídeo que hicieron mucha gente fue a la iglesia todas y cada uno de estos actos todo y cada uno de estas benditas prendidas de estas oraciones de esta cadena lograron un milagro en mí y se los agradezco desde el fondo de mi corazón agradezco a todos mis compañeros youtubers que estuvieron pendientes me ofrecieron dinero me ofrecieron pagar niñera me hicieron pagar enfermeros gracias 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 a todos mis compañeros y youtuber que estuvieron aquí para mí a mis amigas a mi esposo a mis hijos gracias gracias por estar aquí conmigo gracias a todos ustedes estoy aquí el camino es todavía un poquito largo estoy ya mejorando estoy poco a poco retomando fuerzas pero todavía tengo muchos caminos de recorrer pero esto no lo hubiera logrado sin el amor de todos y cada uno de ustedes no quiero dar nombres porque sé que me voy a olvidar y voy a terminar ofendiendo personas y más lo que deseo entonces mis gracias para todos y cada uno de ustedes presten atención a su salud hágale caso a los síntomas señales que su cuerpo le envía he tomado estos últimos días justamente para esto para reflexionar para sanar porque esto ha sido muy traumático para mí sobre todo ha sido muy traumático para el niño mi niño del espejo ahorita lo tengo en terapia para que lo ayude a canalizar todo este trauma que vivió porque él pasó muchos días sin poder dormir aunque yo ya estaba en casa porque se levantaba mami también y de repente me encontraba llorando y estado yo llevo dos sesiones de terapia y lo están ayudando a canalizar ustedes saben cuán importante para mí en la salud mental yo sufro de de trastornos mental y ser importante hay que prestarle atención a esto también y por eso por el momento tendré a mi niño en terapia hasta que el doctor me diga que ya ya lo superó he estado ayudando a sanar a mi esposo porque él me vio casi morir en sus brazos y está muy muy preocupado por mí ha estado muy pendiente de mí y estado tratando también él no quiere ir a terapia pero pues es su decisión pero he tratado de hablar con mi terapeuta para saber que lo puedo ayudar a él y estoy tratando de ayudarlo a sanar y sobre todo también sanar yo los primeros días que después que salí del hospital tenía miedo ir al baño porque tenía miedo volver a ver hemorragia tenía miedo quedarme dormida porque pensé que no me iba a levantar tenía miedo de muchas cosas porque en el momento más crítico que estuvo en el hospital yo le dije dios ¿por qué ahora me vas a llevar? ¿por qué ahora tú decides quererme ya contigo? ¿por qué no cuando era una niña y mi mamá me estaba masacrando a golpe yo te pedía llévanme y no me llevaste y ¿por qué ahora? he tenido que sacar esos pensamientos de mi mente porque si ha sido un poquito complicado ha sido un trauma bastante presente pero estoy aquí estoy aquí y creo que van a tener chingo consentida para rato ahora quería dejar esto para el final porque yo creo mucho en el poder de los ángeles yo creo que dios nos tiene ángeles guardianes y yo creo que los seres queridos que hoy no están con nosotros y que están en el cielo creo que nos cuiden yo sí creo en esto tal vez ustedes no lo crean pero pues yo sí los creo cuando les conté que me había desmayado en el baño y que alguien me ayudó a levantarme yo a mí se me vinieron varios números por la mente menos uno cuando estuve en critical care yo estaba quedándome un poquito dormida y de repente sentí que alguien besó mi frente y abrió los ojos y esa era mi tía que en paz descanse y me dijo mami estoy aquí contigo y he estado contigo desde el día uno que estuviste enferma porque no iba a permitir que te vayas porque quiero que sigas con los tuyos yo he estado aquí para ti desde el día uno y me di cuenta que ella fue la persona que me ayudó a levantar del baño tal vez muchos piensen que esto es simplemente adrenalina pero yo sí creo en los ángeles entonces ella fue el ángel guardián que esta vez me tendió en la mano gracias tía de mi corazón gracias por ser esa madre que no tuve y gracias porque aún después de la muerte sigues aquí conmigo cuidándome gracias a mis hijos a mis dos hijos you were the reason you are the reason and you will be the reason para que mames peleen por su vida porque ustedes son mi motura de cada uno y los voy a obligar a ver esta cosa a todos y cada uno de ustedes millones de gracias por orar por mí por estar pendiente de mi salud por jalarme la oreja les prometo que voy a hacer que voy a seguir todo y cada una de las indicaciones porque de mi parte depende que no me vuelva a poner en un estado de salud no me vuelva a permitir este caer accidente fue parte de mi responsabilidad y yo no les voy a mentir la hacer personas que hayan tenido una cirugía bariátrica entiendan y comprendan que si tu médico te dice que toda la vida tienes que tomar vitaminas porque toda la vida tienes que tomar haz caso ellos estudiaron por algo gracias por haber escuchado esta historita en cojan la parte de elección necesaria y apliquenla de su vida si ustedes no se cuidan de una forma u otra están descuidándose a ustedes pero sobre todo a las personas que los aman cuando uno siente dolor la persona que te ama también lo va a sentir valora eso, valora tu vida y creo que van a tener chismos con sentido para eso para nos vemos hasta el fin y 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